Yo soy el alma llanera, que mi apure representa el olor de la sabana, el sonar del arpa resia, el nombre del inmortal que recorre nuestras tierras y su legado que es nuestra única herencia. Señores, con ustedes, danza, joropo y folclor, el arañero de sabanita. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.